El trágico final del submarino Titán, la angustia de los pasajeros en los últimos segundos. Bienvenidos a este video especial, donde exploraremos los detalles escalofriantes del trágico final del submarino Titán. Descubriremos cómo la implosión en las profundidades dejó una secuencia de eventos desgarradores y el impacto que tuvo en los pasajeros a bordo. Ocean Guard Expeditions y el submarino Titán Ocean Guard Expeditions, una empresa de viajes en submarino, operaba el submarino Titán para realizar expediciones turísticas a los restos del Titanic. Sin embargo, lo que parecía ser un viaje inofensivo se convirtió en una tragedia inimaginable. Análisis de José Luis Martín, ex jefe de máquinas en submarino turístico José Luis Martín, un marino mercante y ex jefe de máquinas en un submarino turístico, ha profundizado en las condiciones en las que se encontraba el submarino Titán en el momento del desastre. Sus comentarios arrojan luz sobre los eventos que llevaron al trágico final. Fallos eléctricos y descompensación de la estabilidad Según Martín, el submarino experimentó un fallo eléctrico durante la inmersión controlada, lo que dejó al sumergible sin propulsión. La concentración de pasajeros y el piloto en la parte delantera, sumada a la falta de propulsión, descompensó la estabilidad longitudinal y llevó a una caída en picado. La angustia de los pasajeros y su conocimiento del destino Martín estima que hubo entre 48 segundos y un minuto con 11 segundos en los que los pasajeros fueron conscientes de la inminente tragedia. Mientras caían sin control, sabían que su final se acercaba, experimentando una angustia indescriptible. La implosión y la muerte fulminante La implosión fue como pinchar un globo, ocasionando una muerte fulminante para todos los ocupantes del submarino. El colapso repentino del casco resistente debido a la súbita contracción y disminución del empuje fue fatal. Los detalles y detección de la implosión The Wall Street Journal informó que la Marina de Estados Unidos escuchó la implosión antes de que se encontraran los restos del submarino. Además, los micrófonos submarinos detectaron un extraño sonido en las profundidades del océano Atlántico. La tragedia del submarino Titán ha dejado una cicatriz imborrable en la historia. La angustia y el conocimiento de los pasajeros en sus últimos segundos nos recuerdan la fragilidad de la vida y los peligros que pueden acechar en lo profundo del océano. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus seres queridos. Comparte este video para difundir la historia y generar conciencia sobre los riesgos asociados con las exploraciones submarinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!